Recuerda ahora. Compartiendo la presentación. Ok. Hola a todos, mi nombre es Miriam Lazarte y soy la directora de LATAM Staras. Les agradezco por estar el día de hoy en este webinar. Hoy tenemos tres sesiones, acabamos de terminar la sesión en inglés y ahora estamos en la sesión en español. Mi compañera Luisa Bautista va a presentar la sesión en portugués y una vez esa sesión termina, vamos a poder pasar el webinar y lo que estamos grabando el día de hoy. Esta sesión puede durar unos 30 minutos con preguntas. La sesión en portugués esperamos poderla darla a la una de la tarde, hora Toronto. Nuestra community manager, Perla Campos, va a silenciar los micrófonos de aquellos que estén entrando en la llamada y estará también pendiente de sus preguntas y comentarios en el chat box. También pueden enviar sus preguntas y comentarios a nuestro correo electrónico contactatlatamstartups.org. So, vamos a empezar ya con el webinar. Sabemos que muchos negocios han sido impactados por las restricciones provocadas por COVID-19 en el mundo y nosotros estamos trabajando a diario con emprendedores tecnológicos y estamos acostumbrados de alguna manera en ayudar a temas de adaptación de modelos de negocios. Hacemos esto porque la mayor parte de nuestras empresas vienen del exterior a participar en nuestros programas y todas tienen que hacer el tema de adaptación de negocios en una nueva economía, en este caso la de Canadá. Tomen en consideración los siguientes puntos que vamos a presentar acá. Esto es básicamente un tema preliminar. Hay cosas que están en tus manos que puedes manejar y otras cosas como regulaciones de gobierno y situaciones macroeconómicas que están fuera de tu alcance. Yo sé que lo que estoy diciendo ahorita probablemente es muy básico. Algunas personas pueden sentirse algo frustradas de escuchar, pero la intención es que pongan un foco en lo que pueden hacer y no en lo que no pueden manejar. Lo segundo es explorar todas las posibilidades para adaptar a tu modelo de negocio. En los siguientes slides vamos a estar proponiendo algunos tips para que puedan ayudarte con el proceso. Y si definitivamente no puedes adaptar tu modelo de negocio a las circunstancias del mercado, entonces es hora de explorar la posibilidad de cerrar tu modelo de negocio. Es una decisión muy difícil, pero algunas veces hay que tomarlas. Y es mejor a veces ahorrar dinero y esfuerzo en algo que no va a resultar y tratar un poco de colocar las emociones al lado. Y es la situación con cabeza fría, analizando las circunstancias con números basados en datos realistas. Yo sé de por sí que esta opción no es la mejor. Y muchas veces, digo, cualquier empresa no quisiera de pronto llegar allí. Pero es indispensable mirarla como un punto que ojalá que muchas empresas no lleguen. Hay otras personas en la misma, hay otras personas también como cuarto punto, hay otras personas en la misma situación. Pueden hablar ustedes con esas personas que están probablemente moviéndose en el mismo sector y que están empezando a tener el mismo problema que de pronto ustedes están teniendo en el tema de adaptabilidad. Y ellos pueden también darle algunas ideas de cómo hacer las cosas. Ahora, el quinto punto es enterarte de otros casos. Ciertamente ha habido artículos en diferentes partes en social media en el que se ha compartido información de otros startups y otras personas que han estado en la misma situación en otras crisis como, por ejemplo, la que hubo en 2008. Estos son algunos escenarios potenciales de los que tu empresa puede estar enfrentando bajo COVID-19. ¿Tu negocio estaba ya funcionando y tenías clientes o aún tienes clientes? ¿Tu negocio estaba a punto de lanzar en el mercado y apareció COVID-19? ¿O te surgió una idea de negocio debido a la crisis de COVID-19? Esos son probablemente los escenarios que se están presentando en este momento. Cualquiera sea el caso, el primer paso es entender cuál es el problema del cliente existente o del cliente que vas a tener. ¿Cuál es la situación que tu cliente actualmente está enfrentando? Mucha gente empieza con la solución, pero realmente lo que se necesita identificar ahora es cuál es el dolor que el cliente tiene en este momento. ¿Cómo puedes proveer una solución a ese dolor que está teniendo? ¿Cuánto tu cliente pagaría por esa solución? ¿Y cuánto estaría dispuesto a pagar a un cliente por la solución que estás proponiendo? Piensa en este caso que tendrías que promover una solución específica. Mira si realmente tienes un mercado para lanzar una solución o adaptar la solución que ya tienes a los problemas que tiene el cliente ahora. Para algunos tips que de pronto podemos darles acerca de cómo hacer el tema de adaptabilidad, no piense solamente en un solo mercado. La mayor parte de personas pasa su solución en un mercado local y a veces descarta el mercado internacional que puede potencialmente adoptar esa solución que estás proponiendo. Cada caso es diferente, así que es mejor analizar caso por caso. No trabajes basado en sus posiciones. Esto es realmente importante. Tú puedes sentir que tienes bastante experiencia en un sector que ya tienes la información, pero en realidad lo que estamos enfrentando es una nueva etapa económica que va a tener muchos retos a base de sus decisiones en hechos y en las conversaciones que tengan sus clientes o sus posibles clientes. Haga tantas preguntas como sea posible y lo más importante, escuche. Escucha a tus clientes, escucha lo que ellos realmente están necesitando porque eso es lo que te va a dar la ventaja de poder mirar qué es lo que vas a poder ofrecer en el mercado. Y si no tienes clientes todavía, este es un momento para empezar a acercarse a personas que potencialmente pueden ser sus clientes y empezar a tener conversaciones. Así sean cortas, pregunte a estas personas por consejos. No se acerque a vender inmediatamente porque no es contraproductivo. En el momento hay que ser bastante empático con la situación que estamos pasando todos por el tema de COVID-19 y en el momento lo más recomendable es empezar a escuchar, escuchar al cliente. ¿Cuál es tu segmento? Una vez que has hablado con potenciales clientes, deberías de poder ser capaz de contestar las siguientes preguntas. ¿Quién era tu cliente antes de COVID-19? ¿Quién es tu nuevo cliente? ¿Sigue siendo el mismo perfil? ¿Quién puede ser ese primer cliente? Y trata de dividir ese primer cliente en un cliente ideal, en el cliente estándar o el cliente normal, y en el cliente que puede ser no tan bueno, pero lo suficientemente bueno para empezar una etapa de tu negocio. Para este punto ya deberías de poder identificar tu propuesta de valor, y una vez pasada esta primera fase, lo siguiente que deberías de poder responder es, ¿quiénes son tus competidores? ¿Cómo te diferencias de ellos? Si esa diferencia es en precio, eso no va a ser suficiente como diferencia en el mercado. Y lo digo precisamente porque hay otras personas que pueden venir con un precio más bajo y que pueden competir desde el punto de vista de precio. Si la diferencia es por servicio, ¿cómo vas a hacer para que tu cliente perciba que tu servicio es mejor que el de la competencia? ¿Has analizado la estrategia de tu competencia para adquirir clientes? ¿Y cuál sería la estrategia para alcanzar clientes? Es muy importante analizar la estrategia en el mercado en este momento de los que están compitiendo contigo, para poder saber exactamente qué es lo que están haciendo esos otros. Una vez has pensado y resuelto todas estas preguntas, es cuando puedes lanzar una solución. ¿Cómo puedes planear validar en el mercado esa solución y pensar estratégicamente, menos emocionalmente, pero más estratégico? Es bastante importante a este momento que esos primeros cuatro pasos se analicen correctamente y se puedan de alguna manera manejar para que no tengas que tener un problema directo, digamos en el momento que estás haciendo un lanzamiento. Ahora, para este momento ya tal vez estás familiarizado con la estrategia que estamos proponiendo en este momento. Estamos simplemente utilizando el modelo de Lean Canvas, pero con las secciones puestas en diferentes orden, en diferente orden, porque ahora necesitas respuestas claves para avanzar con tu negocio. Es diferente en la crisis en la que vivimos. El modelo de Lean Canvas es bastante común y se puede adaptar a un nuevo modelo de negocio que puede proponer bajo COVID-19 y con la herramienta que actualmente tenemos. Entonces, como decía al inicio de la presentación, usualmente la gente se enfoca en el problema o se enfoca en la solución, no se enfoca mucho en el problema. Entonces, lo ideal en este tipo de situaciones es poderse enfocar en el problema, luego ir a lo que es el Customer Segment, luego ir a lo que es la proposición de valor y una vez pasadas estas tres partes, ya empezar en lo que es la solución como tal. Ahora, para este momento, probablemente vas a necesitar una herramienta que te va a ayudar a crear tu plan de negocios y tu proyección financiera. Y yo sé que a mucha gente no le gusta hacer el tema de plan de negocios, pero es realmente importante hacer una buena investigación, prepararse y preguntar antes de alcanzar el mercado, antes de lanzar algo en el mercado que la gente no va a pagar. Muchas startups y emprendedores que lanzan en el mercado tienen esta situación de que aquellos que cierran es porque no hay necesidad en el mercado por lo que ellos están proponiendo. Entonces, a veces esto es algo tedioso hacer, el tema de plan de negocios y el tema de pivoteo, pero es importante que puedan hacerlo de tal manera de que ustedes puedan manejar la situación mejor y manejar una mejor expectativa de lanzamiento o relanzamiento de la empresa. Esta herramienta, si necesitas una herramienta para avanzar en tu negocio, esto es lo que puedes encontrar en nuestra página web. Está en la parte de resources, bajo el centro de innovación. Y lo que básicamente estamos dando son dos herramientas gratis, una de pivoteo de negocio y la otra es una herramienta de plan de negocio. La de pivoteo de negocio es más para pensar en este momento bajo COVID-19, qué es lo que puedes hacer y cómo puedes atacar el mercado de manera diferente para poder tener, digamos, nuevos clientes o volver a tratar de retomar la cantidad de clientes que tenías. O si estás en este momento pensando en lanzar un nuevo negocio, este pivoteo de modelo de negocios te va a ayudar a pensar mejor. Son 34 preguntas que hay allí. Son preguntas relativamente cortas. Parecen más largo de lo que realmente es. Pero son 34 preguntas que pueden realmente ayudarte a pensar mejor en cómo lanzar lo que quieres hacer en este momento bajo la situación que estamos enfrentando. Ahora, muchas de esas preguntas básicamente son para copiar y pegar en el plan de negocios. El plan de negocios te va a ayudar también para muchas cosas. Entre otras cosas, lo que puede ayudarte es en el tema de conseguir préstamos, conseguir inversión, conseguir subsidios, como el que estamos otorgando, por ejemplo, el día de hoy para algunas empresas que puedan de alguna manera completar el plan de negocios y quieran revisarlo. Y para conseguir también socios. El subsidio al cual nosotros estamos hablando es un subsidio que básicamente queremos otorgar a los 10 mejores planes de negocios que quieran ser revisados. Las herramientas son gratis, pero si quieren ser revisados, tienen un costo mínimo. Sin embargo, 10 planes de negocios pueden llegar a tener un subsidio mínimo de 300 dólares. Digo, es un subsidio de 300 dólares que les puede de pronto ayudar en algo a relanzar o hacer cualquier campaña que quieran hacer con la empresa que actualmente están teniendo. Entonces, hasta el momento, esa es la información que estamos proporcionando para el tema de adaptabilidad de negocios. Aún tenemos más o menos 10 minutos. Si es que alguien tiene preguntas en este momento, contenta de recibir preguntas si las hay en este momento. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, parece que no hay preguntas. Ok. No, y además estamos teniendo algunos que están entrando algo tarde al webinar. Así que me imagino que no han podido ver toda la presentación tampoco. Pero este webinar ha sido grabado. Así que si alguien necesita o tiene preguntas acerca de lo que acabamos de presentar hoy, la grabación del webinar se va a pasar a todos los que están registrados dentro del webinar. Y ustedes pueden enviarnos las preguntas a contact.latamstartups.org. Perla acaba de colocar la información allí. Y con esa, si de pronto tienen algo más personal que de pronto no quieran compartir con todos, ahora está bien. Podemos responder cualquier pregunta luego. Pero si en este momento no hay más preguntas, voy a dar más o menos unos segundos más si alguien quiere levantar la mano o quiere decir algo. Pero si no, está muy bien. No se preocupen. Pueden ver el webinar en nuestra página web. En nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Entonces, la información se la vamos a pasar para quienes han sido registrados. Y esperamos que la información que les hemos pasado, por más de que suene algo básico, sea importante para que ustedes puedan pivotear o adaptar a su plan de negocios. ¿Hay alguien que levantó la mano, me parece? Sí, yo la levanté. ¿Me escuchas? Cuéntame, Marta. ¿Cómo estás? Hola, Miriam. Pues hay negocios que definitivamente tienen que cambiar su enfoque. Por ejemplo, el mío tiene mucho que ver con las redes sociales, es con lo que se ve. Yo quisiera que tengas como una idea de qué manera de pronto este giro, que por lo menos es mi empresa, pero de pronto no la de todos, pueda ser beneficiosa y de qué manera sacarle el mayor provecho en el tema de las redes sociales. Yo creo que ahora la mayoría de gente, yo creo que nos va a dar un paso que nos ahorró unos muchos años de aquí adelante, que ahorita lo tenemos que decir, es cómo vamos a tener que promovernos y de cuál es la mejor manera, porque veo que muchas veces hay tanta información en las redes que confundimos a la gente y yo quisiera ser un poco más asertiva con eso. Sí, claro. Mira, es bastante importante porque yo creo que hemos pasado por un mes de shock, en donde la gente apenas está tratando de retomar de alguna manera cierta normalidad y casi todo lo que se ha visto en redes sociales ha sido noticias relacionadas con el tema de COVID-19 y cómo el gobierno está manejando la cosa y qué está pasando, digamos, en el día a día en el tema de salud. Pero en este momento, y lo vi en el ecosistema desde que yo creo en la segunda semana en la que ya estábamos en lockdown, fue que muchas de las empresas se lanzaron ya, digamos, vamos a participar activamente en redes sociales con eventos, con información disponible para la gente. Entonces, en este momento es un muy buen momento para trabajar redes sociales, en particular en el campo en el que tú estás. Hay mucha gente lanzando podcasts, hay mucha gente lanzando diferentes tipos de webinar y diferentes tipos de interacción con gente para poder otorgar esa información que se necesita dentro de redes sociales. De hecho, hace poco tuvimos una sesión con Edwin Frondoso acerca del tema de podcast y de storytelling y para él ha sido un momento muy bueno para conectar con la gente que realmente necesita. Es imprescindible también en el campo en el que estás y en el campo en el que muchas otras personas están que, digamos, sean empáticos con la audiencia, con lo que la audiencia quiere escuchar en este momento. Y creo que hay grandes corporaciones que se están uniendo a diferentes tipos de iniciativa para poder, de alguna manera, ayudar a esas personas que se están conectando a través de redes sociales. Así que yo creo que es un gran momento para ti empezar un tema de podcast y de webinars. Yo he visto que has hecho un muy buen trabajo en redes sociales también. Ha sido muy bueno lo que estás haciendo y terminar teniendo más contacto con la audiencia. Súper, muchas gracias. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aparte de los otros? Si no hay ninguna otra pregunta, nuevamente pueden escribirnos a contactatlatamstartups.org y vamos a estar distribuyendo este webinar en español en nuestro canal de YouTube y ustedes pueden después enviarnos un correo si así lo necesitan. Muchas gracias por estar el día de hoy y la siguiente sesión viene en portugués. Gracias. Gracias.